Ardiente y matinal Membo Giardinelli Del Chaco Para todo el país Y ya estamos en la provincia del Chaco Donde no sé qué temperatura habrá Pero siempre tenemos una amplitud térmica Entre Buenos Aires y Chaco muy grande Pero como el calentamiento global Cambia todo, vaya a saber Qué temperatura y cómo está Pero seguramente estará muy bien Nuestro querido compañero Membo Giardinelli ¿Cómo te va Membo? Buen día ¿Qué tal, Picón? Un gusto Buen día, buen día Federico Buen día a todos y todas Aquí con una llovinita Llovinita leve, frescando un poquito Pero, qué sé yo, no sé No deben hacer unos Veintitantos grados Con un tanto llovinita amable, bien Así que Y yo viendo Mi hija se iba a ir ahora Al Impenetrable Al parque Y ahora veo que está dudando Porque por la llovina Precisamente Porque los caminos y no Así que está muy difícil Así que bueno Pero bien acá Escribiendo, trabajando Picón y leyendo Como siempre, ¿no? Nuestras vidas son Vidas ya predeterminadas En ese sentido Yo además ahora Como candidato Como candidato Como llevador de la coalición Paz, democracia y soberanía Me encanta decir paz, democracia y soberanía Y que se la encajen realmente Así que bien Trabajando, pensando, estudiando Escribiendo cosas Y a tus órdenes Bueno, repasemos Algunas de las cuestiones No quiero dejar pasar De preguntarte Y que nos cuentes Cómo viste Este acto de ayer Cómo ves el tema Del gasoducto Que tiene que ver Con la energía Y el agua Que es algo que Después te voy a preguntar También Que tiene que ver Con tu nota Hoy en Página 12 Pero tu reflexión Seguramente viste El acto de ayer Este ¿Qué te dejó? ¿Ese encuentro? Bueno, lo que me dejó Este No lo vi todo el tiempo La verdad es que me pareció excesivo Me salteé Algunos discursos Y demás Porque Creo que lo importante De ayer Para mí Fue la obra en sí Creo que es una obra importante Creo que La labor del personal Que trabajó Me pareció Muy conmodona Y creo que Los héroes de esto Son los obreros Este Y Los discursos Bueno La verdad es que me Prefería pagar Algunos ¿No? Porque Porque no estoy de acuerdo Con Con lo que está pasando A nivel político Este En el gobierno Este Alberto Lo escuché un poco Como casi triunfalista Como si hubiera sido Cuatro años de maravilla Que es lo que Lo que nos deja Y la verdad es que no Es cierto Algunas cosas que dijo Pero Pero No dijo Todo lo que nos hizo Y que hubiera sido Lo importante Y que tiene que ver Con la liberación Y con la soberanía Por otra parte Creo que Digamos Los juegos Los divertimentos La cosa De la alegría De la alegría Que tenían Este Masa Y Y Rosy Y demás Y Cristina Inclusive Bueno Yo Yo lamento Que no No se aprovechó Semejante acto Para Para hablar de Jujuy ¿No? Para hablar Para exigir Ahí la liberación De Milagro Sala Me parece que Esto también Hay que decirlo Porque si no Viste El silencio El silencio Los acusa Es acusador Por sí mismo Entonces Eso Me disgustó En algún momento No la apagué En televisión Bueno Tenía otras cosas Tengo que trabajar Y demás Así que Pero bueno No quiero ser Ni agorero Ni mala onda Es decir Enhorabuena Que se hizo El gasoducto este Me parece que Es una obra Importantísima Para la Argentina Y bueno Y ojalá Ya mucha maleta Es lo que Tiene que haber Obra y obra Viste Yo estuve estudiando Todo el día De ayer El tema De Rion En la provincia De Rionero Hablar de Leído supongo Mi artículo de hoy Si si Leí tu artículo Comentémoslo también Porque tiene que ver Con esa visión De la Argentina Y claro Yo me puse No casualmente Me puse a escribir Sobre la provincia De Rionero Cuando Por ahí pasa El gasoducto Y que es una provincia No sé Si la habrán invitado A la gobernadora Lo único fatal Que haya estado Ayer O por lo menos Escondido Ante el público Porque francamente El mamarracho Que ha sido Esta cosa Del hidrógeno líquido Y además Y lo emparento Con lo de Uruguay Porque En Uruguay También Estuvieron buscando El hidrógeno líquido Este Y también Me acuerdo En la época De Néstor Cuando estaba El tema De las pasteras Y ahí En toda la zona De Guarehuaychú Concordia Toda la cosa Ante Rihanna Las protestas Que había Por lo que Iba a pasar Y pasó Nomás ¿Viste? Pasaron ¿Cuántos? 14, 15 años Ahora se quedaron Sin agua Estaba cantado Estaba absolutamente Cantado Pobre uruguayo Pobre uruguayo No tiene la culpa Pero Este Los gobiernos Madre mía Los gobiernos A veces Hacen esas cosas Que es pan para hoy Abre para mañana Y ahora no sé Qué va a pasar En Uruguay Por lo menos En Río Negro Si me doy cuenta Que por ejemplo Esta empresa Ya se está retirando Tanta galaraca Que hicieron Hace un año Y medio Dos años Porque venía El hidrógeno Y que iban a invertir 8 mil millones De dólares Un montón de macanas Y finalmente se fueron Sin hacer nada Este Y era cantado Que iba a ser así Porque Pero se quedaron Hasta donde Yo sé Con 400 625 mil hectáreas Que les otorgó La La gobernadora De Río Negro ¿No? Y ahí está también Ya hay un asentamiento Catarí De Catar Este Y también En esa provincia Está el Lago Escondido Y están los aeropuertos Del señor Luis Este Y la Argentina Mirándola Este Ni por TV La mira Así que la verdad Es que Esas cosas Me parecen más importantes De subrayar Que celebrarle Este La nueva felicidad Este Del señor Massa Con 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 Cristina Y con Con Lo que era Al frente de todo La verdad es que me parece En fin Estoy muy disgustado Con eso Me parece que no Han hecho bien las cosas La política es otra cosa El peronismo Es otra cosa Me consta Tengo Más años que ellos De peronista Y me consta Que es otra cosa Esto no es Así que bueno Me molesta mucho Alguna cosa Y ahí me quedo Y me parece interesante Esto que relacionemos Las dos cosas A ver Las tres cosas Porque ahí La visión Neoniberal Que tiene la mayoría De nuestros gobernantes Gobernantes Es muy fuerte Si uno Escucha atentamente Yo escuché muy atentamente Todos los discursos El de Sergio Massa Cuando agradecía Todo y celebraba Contaba yo Hace un rato El tipo Menciona Que parte De ese gasoducto Y lo hizo Para poderlo nombrar A Máximo Kirchner Que con Geller Fueron los que Trabajaron la ley Con el apoyo popular Que tuvo la ley De las grandes fortunas Del impuesto A las grandes fortunas Que muchos Resistían Inclusive Dentro del gobierno Y Massa Dice que bueno Le va a mandar Una carta De agradecimiento A todos los que aportaron No sin resistencia Lo hicieron Y también otra carta A quienes se perdieron La oportunidad De participar De esto Del impuesto Y Cristina Que yo creo Que es más peronista Que Massa Obviamente Porque Massa No es peronista Le dice no, no Y les vamos a cobrar Digo Hay diferencias Que yo creo Que estos son Los errores Que comete Cristina Por no conducir Y no asumir La conducción Como dijimos todos Vos también lo dijiste Antes de presentar Tu candidatura Que si hubiera sido Cristina Seguíamos discutiendo Adentro Lo que pasa Que al no ser ella Se inhabilita El debate Y la participación Pero a ella Le rescato esto Le dijo Les vamos a cobrar O sea Ella tiene una voluntad De cobrarle A aquellos que no pagaron Porque hay que Judicializarlo Digo Pero Massa Lo deja pasar Y el otro tema Es que tanto Fernández Como ella Y Massa Hablaron de que Ahora vamos al norte Y el gas que se va Para el norte Y a Bolivia Y las provincias del norte Donde está el litio Primero que intervenga La provincia Primero que intervenga La provincia No pero Ensalzaron que ahí Está el litio Y no se atrevieron A decir Que un litio Manejado En el caso de Cucuy Por prácticamente Un dictador Como es Gerardo Morales No dijeron Una sola palabra Una sola Exactamente Bueno Y después Vamos a seguir con esto Y la verdad Que a mi Me invita Proponemos los temas Que no me van a morir No no Vamos a seguir Vamos a ampliar Un poquito El tema Que vos decís Porque vos fuiste Uno de los pocos Que cuando se quiso Celebrar ese acuerdo Se celebró ese acuerdo Entre una empresa Australiana Del oxígeno verde También se hicieron Celebraciones Yo me puse En ese momento Me puse Instantáneamente Me puse Sabía que Claro Una empresa Australiana Pero lo más importante Que vos lo rescatás hoy Es denunciar Que se le daba A una concesión Por 50 años Con opción A 25 más Yo no sé Qué hacen Los gobernantes Se creen Que ellos pueden gobernar Para el fin De los siglos Con una enorme porción Del territorio provincial Nada menos De 625 mil hectáreas Y cuando se ve El mapa Que ilustra tu nota Es medio Río Negro O sea Atraviesa Río Negro Y lo divide Todo a favor De esta empresa Australiana Que por suerte Parece que ya Eso no se va a llevar A cabo Pero había que denunciarlo En ese momento Y yo veía Digo Pobre Mempo Porque le van a pegar Como en bolsa Porque el otro Está contento Fernández La gobernadora Celebran Y vos venís A escupirle el asado No Venís a denunciar Algo que después Con el tiempo Se demuestra Que había que hacer Que no había que hacerlo Que era una entrega Y hay algo Y hay algo más Y hay algo más Picón Y es que Las 625 mil hectáreas Que le cedieron A esa compañía Yo estuve buscando Todavía No pude encontrar No pude encontrar ¿Qué pasó Con esos 625 mil hectáreas Es una enormidad Una enormidad Ahora ¿Estos tipos Las siguen teniendo O las devolvieron? La gobernadora Ahora Las recuperó El gobierno De la legislatura De Río Negro Que había votado Unánimemente Todos Por darle eso Y ahora ¿De quién son Los 625 mil Ahora vuelven Al estado? La meseta De Somuncura Que estaba Amenazada ¿Qué va a pasar Ahora? ¿De quién es? Es decir Todas estas preguntas Están implíciles En mi artículo De hoy Pero bueno No puedo dar respuesta Porque la tengo Pero la dejo Planteada Porque realmente Es Pero bueno Un modelo A ver Al margen De esta gobernadora De la provincia Es un modelo Que se argentinizó Se argentinizó El gran culpable De eso Sin ninguna duda Es Carlos Menem Pero bueno Pero de ahí De ahí para acá Se ha venido Argentinizando Que digamos Los gobernadores Son A partir de la Constitución Del 94 La maldita Constitución Del 44 Porque yo creo Que es una maldita Constitución Lefasta El primer punto El punto uno De los 30 puntos De la propuesta De nuestra coalición El punto uno Es La nueva Constitución Urgente Que tiene que darse La República Argentina Y que hay un modelo Que es un modelo Casi Casi perfecto Para copiarlo Bueno Hay que reivindicarlo Hay que recuperarlo Hay que recuperarlo Hay que Y eso significa Además Replantear el federalismo Hay que Hacer Un nuevo Federalismo En la Argentina Incluso hasta Diría más Con el tiempo No sería inmediato Pero con el tiempo Hasta va a haber Que Resenalar Las fronteras Las fronteras Provinciales Que son ridículas Porque vienen Desde antes De la colonia Vienen del 1600 Del 1700 Y eso también Afecta Fijate El contorno De cada provincia Es un disparate Es un disparate Que no tiene O sea Resta valor No solo En términos políticos Sino también En términos Económicos Es decir Acá hay que Hacer un replanteo Muy profundo Y eso lo hace Solamente con una Constitución recuperada Y la constitución Recuperada Es la de 1949 Que es la mejor Constitución Que tuvo No la Argentina América Latina De hecho Muchos países La siguen limitando Hoy La siguen copiando Fue una Constitución Exemplar La obra De Arturo Sampaio Es una obra Fantástica Exquisita Y hoy Por suerte Tenemos uno De sus mejores discípulos Que es mi maestro Que es el maestro Jorge Cholvis O sea Tenemos una Capacidad Constitucionalista Espectacular Y hay que poner La marca A ningún Gobernante Ninguno Ninguna Que ha tenido Pero no solo Va a tocar La constitución A mencionarlo Ni hablan De esto Y por eso Yo tengo El primer punto Y si pone En nuestra Coalición El primer puesto Que nosotros planteamos Es este Punto uno Y punto dos A la justicia Con el argumento No, pero vos sabés que Es extraño Esto que pasa Porque No se animan Nuestros gobernantes Nuestros candidatos Ponele lo que vos quieras Como se No sé si son nuestros Pero cuando hay Una reforma Constitucional En Jujuy No dicen Ni hay No la investigaron Hasta que no se armó El quilombo Hasta que los pueblos Originarios No salieron Y se hizo la represión Del 20 de junio El gobierno nacional No había dicho Ni mu De esa De reforma Constitucional En Jujuy Así es Por eso digo Cuando uno Plantea Desde lo nacional Es una necesidad No Pero lo que pasa Que La reforma Constitucional Acá en la Argentina Se ha distorsionado Porque se plantea Para la reelección Lo hizo Menem Y por vía De la reelección De Menem Se metió Todo lo neoliberal En la constitución Hoy necesitamos Una constitución Nacional Popular Federal Y ese es el debate Y por lo que se ve Solamente tu coalición Lo tiene planteado En el debate Porque Ni Grabois Se está planteando Una reforma Constitucional Por supuesto que no Grabois Yo lo respeto No quiero hablar mal de él Pero Evidentemente Incluso hasta con su silencio Le está esperando Que fracase Y que se caiga De masa Y entonces Se ocupa En ese lugar Bueno no sé Si me entiendes Esa especulación De él Que él haga Lo que quiera Yo creo Que sería mucho mejor Tenerlo a Grabois Enteramente Del lado Del campo popular Debería ser Un aliado grueso Y ahí sí Hacemos una formulaza Y le metemos patas Pero bueno Yo no se lo propuse La primera vez Que lo menciono Esto Y él tampoco Lo va a aceptar Porque la verdad Que no somos Ni amigos Ni compañeros Nos vimos una sola vez Cordiales Respetuosos Tomamos unos mates Y chao Así que Pero bueno Ya está Ya pasó Ahora hay que mirar Para adelante Y mirar para adelante Es mirar Un proceso electoral Que se viene Que se viene chivo En la medida En que se sigue Engañando al pueblo argentino Lo voy a decir De nuevo Dos veces Se sigue engañando Al pueblo argentino Diciéndole que vote Lo que no le conviene Y lo que es Sin ninguna duda Va a seguir siendo Más de lo mismo Porque están neoliberalizados Este es el problema Entonces dice No, cuidado Que viene la derecha Si la derecha ya está O no es Alberto Fernández Un presidente de derecha Por favor Ayer quiso pasar Por una especie De revolucionario Renovador Y no es así No es así Si no hubiera Hubiera Recuperado el Paraná Hubiera Nacionalizado el litio Hubiera hecho El canal Magdalena Mínimamente Hubiera tenido Esta política Respecto de De las Islas Malvinas El Atlántico Sur La Antártida Argentina Dejame Dejame que te apunte Algo para que vos Puedas desarrollar Mempo Yo ponía Al principio Del programa La duda En lo que va a pasar Con este gasoducto Hecho por el Estado Porque hay muchas cosas Que hizo el Estado Y después se privatizaron Y El espíritu De Sergio Massa Es reprivatizador Porque fue Un ministerio Que está a su cargo Del Frente Renovador Mario Meoni El que hizo El decreto 949 Que lo que hace Es el camino A la reprivatización Del río Paraná Entonces ¿Cuál es el Massa? El que dice Que bueno La soberanía Por el gasoducto O el que reprivatiza ¿No será que el que reprivatiza También tiene pensado En un futuro No muy lejano Privatizar ese gasoducto Y dejarlo en manos De intereses internacionales? Apostar Apostar lo que quieras Y no vas a perder Apostar lo que quieras Y no vas a perder Que Si esto sigue así Yo espero que no Pero si sigue así En dos, tres años Exigencia del fondo Y van a privatizar Este gasoducto O van a decir que no Van a ser como Como han hecho con YPF A ver, una Recuperamos YPF Sociedad del Estado Tenemos el 51% Pero con el 49% Hacen lo que quieren Porque lo manejan Los que tienen el 49% No los del 51% Y por eso mismo La derecha Hoy la derecha Está tan enfurecida Con Aerolídeas Argentina Porque Aerolídeas Argentina Si es una empresa Argentina Nacional Recuperada En la que El personal O sea El navegante Los pilotos Toda la gente que trabaja Deben ser un montón Me imagino Que han elaborado Por lo menos 100.000 personas Mínimos Deben trabajar En todas las aerolíneas Argentinas Esa sí es una empresa Nacional Y por eso están Ya la escuché otro día A Bullrich Y a Larreta Desesperados Diciendo que van a cerrar O que van a privatizar Este Aerolínea Y Aerolíneas Argentina Tienen unos pocos ejemplos Que tenemos De empresa Nacional Renacionalizada Recuperada Y que funciona bien Aerolínea no está Perdiendo dinero Si pierde Pierde muy poco Como pierden Todas las aerolíneas Del mundo Alguien habla De Aerolíneas Argentinas No soy el primero Acá yo En tu programa Picónio No se habla De estas cosas Hermano Es tremendo Es tremendo Un día te cuento Cómo está El ferrocarril En la Argentina O te cuento Cómo está Este Vialidad Nacional Que también La están liquidando Como han venido Liquidando el INTA Que era el Instituto Nacional De Tecnología Agropecuaria Entonces ¿De qué carajo Me están hablando De nacional De país De soberanía Pero que se laven la boca Antes de decir esas cosas Y esto hay que decirlo Yo la digo ¿Sabes qué? La verdad que tengo Yo no me guardo Estas cosas Las digo Con toda verdad Y franqueza Y al que no le gusta Que venga Me lo disgusta Porque además Son la bonita Quiero Reconocerte Mempo El único candidato Que me invita A los plenarios Y a reuniones Es Mempo Giardinelli Una porque somos Bastante amigos Y la otra porque Me parece que Todos podemos aportar Y ojalá Se abrieran más partidos A hacer eso Y no a llevar A los aplaudidores A las focas aplaudidoras Que terminan Este Sin debatir nada Digo Lo que yo estoy notando Que mucha gente Que en el 2019 Militó para el frente De todos Hoy está Asqueada Está con bronca Y está diciendo Cosas fuertes Como yo a masa No lo milito A mí no me van a obligar A votar Y esta gente Que vengan A la coalición Hermanos Y por eso La coalición Estamos creciendo Es que es por eso Que tenemos Que mucha gente En el instrumento Estos en el país Se acercan A la coalición Por mi linda cara No es por eso Es porque estamos Haciendo esto Hay coherencia No, no Y creo que se abren Debates Como vos decías El otro día En un plenario Aparecía un compañero De Tucumán Hablando de los Ferrocarriles De Tucumán Cuando uno Le abre la puerta A la gente Para discutir Y que diga sus cosas Con libertad Aparecen todas Las cuestiones sensibles De la soberanía En la Argentina Así es Así es Así es Bueno Mempo Tenemos que ir cerrando Tu cierre Y tu despedida Por este lunes Bueno Que se lo Acompañen No Piense La coalición Paz, democracia Y soberanía Les ofrece 30 puntos Ya son como 40 Pico El hombre Ya 50 Se nos ocurre Ya todo el tiempo Y nosotros Tenemos la decisión Blindada De hacerla Nosotros Si que vamos a hacer Las cosas Aproveitemos Pero mirá Yo miro a los ojos A cualquiera Y se lo digo Sabes que A otros se les cae La mirada Cuando te miras Es así Es así Desgraciadamente Es una cuestión También de calidad humana Que ha cantado Mal a la política Y que bueno La trajo Obviamente La trajo Camilo Tomé La trajeron Los dictadores Y Menem Fue el gran hijo Directo De la dictadura ¿Qué va a ser? El gran engaño Argentino Fue Carlos Menem Realmente Fíganme Que no me voy a Desagradar Pero por favor Me daría gana El día que yo me vaya Para el purgatorio Espero encontrarlo ahí Dar una patada No se merece Pero bueno Vamos a ver Bueno Menem Muchísimas gracias Acá hay un oyente Dice Por eso tenemos Que mostrarle En las PASO Que va a estar Vigilado Calculo que lo dice Por masa Mucho más Que el Albertito Y si chocan Los planetas No los necesitaremos Buen día Nos ayuda Escuchando Nuestro debate Un abrazo Mempo Hasta la semana Que viene Gracias Gracias Te mando un abrazo Grande A Federico A todos Subtitulado Chao